En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan como esas voces que a lo lejos cantan sin que se sepa qué por el camino. Livianamente hermanados del destino, dióscuros, sombras pálidas, me espantan las moscas de los hábitos, me aguantan que siga flote entre tanto remolino. Los muertos hablan más, pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo, suma de lo ganado y lo perdido. Así un día en la barca de la sombra de tanta ausencia abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra.